Módulo Inteligencia Emocional y la Psicología Positiva La competencia que buscamos desarrollar en este módulo implica que ustedes puedan comprender la relación entre la inteligencia emocional y la psicología positiva teniendo en cuenta las variables, los pilares e influencia de la inteligencia emocional en el desarrollo sostenible de los seres humanos para lograr una mejor sociedad, más empática e inclusiva, inmersa en la economía del conocimiento En la semana número 1 tocaremos los siguientes temas 1. El constructo de la inteligencia emocional y su nacimiento como corriente y 2. Los pilares de la inteligencia emocional En la semana número 2 tocaremos en primer lugar el análisis de los pilares de la inteligencia emocional coadyuvando con la economía del conocimiento y la inteligencia emocional y su relación con el bienestar y la felicidad en el quehacer diario contribuyendo a un efecto multiplicador positivo en lo social El sistema de evaluación que tocaremos en el presente módulo establece dos grandes criterios El primero, la evaluación técnica, cuyas actividades están relacionadas a un foro formativo que se hará de lunes a jueves y tiene un peso del 10% de la nota final La segunda actividad está en relación a la auto evaluación número 1 de la semana 1 que se tomará el día viernes cuyo peso para la nota final es el 15% Y finalmente tenemos la auto evaluación 2 de la semana 2 que se tomará el día miércoles cuyo peso es del 25% Luego, la evaluación práctica que es el siguiente criterio que consta particularmente de la elaboración de un producto académico colaborativo con tres integrantes donde se vislumbrarán los elementos técnicos y de aplicación Esto se realizará el sábado de la segunda semana y tiene un peso del 50% de la nota final Te obsequio la siguiente pregunta motivadora para tu análisis ¿Cómo podemos administrar eficientemente nuestras emociones a fin de generar un ambiente de bienestar personal? Gracias por ver el video